Tengo un amigo muy noble y se mantiene trabajando Pero no se ha dado cuenta que lo estaban enyerbando Eran mujeres hermosas y con todas compartía No se sabe cual de todas le daba la porquería Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Con todas esas mujeres que lo tienen arreglado Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Toda esa mana de viejas lo mantienen enyerbao Oíste Flor, ya preparaste la loquiz Aquí la tengo lista, mija ¿Cuándo se la vamos a dar? Cuando den papaya Juanchito muy asustado pregunta qué debo hacer Para que me quiten esto y no me vuelvan a joder Estoy cansado mi amigo de sentir lo que yo siento Es una mana de sapos con huracanes y vientos Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Con todas esas mujeres que lo tienen arreglado Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Toda esa mana de viejas lo mantienen enyerbao No se preocupe mi amigo conmigo puedes contar Pero hombre no se me asuste donde lo voy a llevar Pero hombre no se me asuste donde lo voy a llevar Es una persona buena aunque tenga muchos años Él a usted lo cuadra amigo con oraciones y baños Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Con todas esas mujeres que lo tienen arreglado Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Toda esa mana de viejas lo mantienen enyerbao Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Con todas esas mujeres que lo tienen arreglado Por eso le digo a Juancho que ponga mucho cuidado Toda esa mana de viejas lo mantienen enyerbao Y ya salve precisamente a Juancho que ponga mucho cuidado Dip chicka Chis 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 Chis